Pero como andan chismergüenchas, atención al video que vamos a ver Dios Dross cuenta 3 historias de terror parte 6 Así es, al fin traigo esta parte Y se preguntarán por qué he tardado tanto en traer Porque el video dura 43 minutos Así que esta reacción probablemente supere la hora O esté cerca de superarla Y saben qué, vamos a ver la miniatura Vean lo que es esta miniatura con un grosito medio cartón Hay un par de smirrows ahí atrás Nosotros seríamos alguno, alguno de ellos Seguro que sí, seguro que sí A ver, 3 historias de terror de Dross Una saga de video muy vergosa ¿Cuántos videos tiene? Tiene más de 40, ¿no? 30 y pico por ahí Nosotros vamos por el número 6 Y bueno, vamos a ver este video que pinta muy vergoso 43 minutos, 3 historias Así que van a ser 3 historias bien esplayadas Cada uno con una gran cantidad de minutos Y espero cagarme encima porque tiene que valer la pena Son 43 minutos con el Dios Dross Encima, el Dios Dross clásico, chabón Así que, no se pueden quejar amigos Ponemos en grande nomás Y ponemos play Puchale play Vamos para ahí Así es amigos Quiero ver esto Quiero cagarme hasta las patas Lo necesito, lo quiero Vamos Dross Ven, ven, ven Puse play, ¿no? Sí, sí, sí Uy, esta presentación de la clásica Sé que estás despierto Palabras muy CDT Qué grande Dross Qué grande Dross Qué grande Dross Verlo Se lo extrañaba, eh Se lo extraña Lo Dross Va, se lo extraña Lo vemos siempre Pero se extrañaba escuchar historias de él Que cuenta historias A ustedes nunca les han dicho que En los países grandes Suelen suceder Hechos más horrorosos Y es cierto, sí Muchos sociólogos teorizan que eso se debe a que hay Mayor densidad de población No tiene nada que ver con El tamaño geográfico de una nación Simplemente Que hay mucha gente Y por ende más probabilidades De que pasen Cosas turbias, ¿no? Esos hechos inauditos Que luego se convierten en leyendas Lo que les voy a contar ahora Es una de esas leyendas Se ríen En los Estados Unidos Corrían los años 80 Y el que después se convirtió En un paciente mental Que necesitó muchos años Para recuperarse de ese incidente Dice que Una noche simplemente se despertó Porque escuchó ruidos Tenía aproximadamente 8 años Un nene Ok Era un hijo único Y por supuesto Su terror No fue poco Cuando Escuchó Ruidos extraños Que venían de la recámara Del papá Y la mamá Bueno, hay padre Hay algo muy curioso En todo esto ¿Qué están haciendo los padres? Hay algo muy curioso Que dicho de buenas a primeras Es incomprensible Pero cuando se detalla Un poco más Es perfectamente familiar Cuando tu papá O cuando tu mamá Llegan a casa Tú los puedes reconocer Sin que te llamen Por tu nombre Tú los puedes reconocer Sin siquiera escuchar su voz ¿Cómo? El carro de una persona Hace un sonido muy propio Cuando llega Es verdad Tú te acuerdas, ¿verdad? Sí, sí, sí Tú lo sabes Incluso el sonido Que hace una persona Que se te resulta familiar Es muy conocido Muy propio El sonido de su llavero El sonido de su paso Sí, sí, sí Es verdad, es verdad La forma en que cierra la puerta Sí, digamos ya El movimiento corporal Que tiene cada persona Es único Y cuando hablamos de un familiar Viste Un hermano Una tía Un primo Lo que sea Automáticamente es como Identificás Ah, este es mi papá No, este es mi tía Este es mi primo O sea, así Al toque Sí, por cómo apoya las llaves El sonido que hace Al caminar Incluso, ¿viste? Todo, todo es como que Te das cuenta Te das cuenta A ver, no sé si les ha pasado A mí me ha pasado Me ha pasado De escuchar A mi vieja Tipo hablando En el comedor Y cuando voy a ver No hay nadie O sea, que nunca había Habido nadie Hablando con amigos Le ha pasado también Tipo, estás por ahí Medio dormido Lo que sea Y te parece Escuchar que alguien entró Y dices Ah, este es mi papá Y te parece Escucharlo hablar Todo Y cuando vas Estás solo Mirá, le he hablado Con gente Y no estoy loco Le ha pasado también ¿A alguno de ustedes Le ha pasado eso? Me gustaría Me acordé recién Me gustaría saber A una vez A alguien le pasó Escuchar algo O escuchar a alguien Concretamente Y cuando ves Realmente nunca estuvo Esa persona O sea, es como Un glitch del cerebro No sé Y la cara de droga Y no encontró Nada de familiaridad En los sonidos Que estaba Escuchando Que a pesar de ser Solo un niño No era tonto Los jóvenes No son tontos Por lo tanto La idea Más temprano que tarde Cuajó en su cabeza Había alguien extraño En casa Un ladrón Quizá tampoco Haga falta Explicarles Otra cosa Cuando alguien Es tan joven No se vale Por sí mismo Cuando alguien Es tan joven Miedo Depende El miedo En un porcentaje Total De mamá O de papá Así que Esta pobre criatura En su cama Arropado hasta el cuello Ya con el líquen Del sueño Completamente Desperezado Completamente Despierto Él Supuso que Papá o mamá Iban a resolver Este problema Hay un extraño En casa Así que Se quedó bien Calladito En la salvedad De su cama Pero Conjugar Pequeños hechos Como que El sonido Del extraño Viene de la recámara Principal De la casa Ahí donde Deberían estar Durmiendo Papá y mamá Y que Estos no han Dicho nada A pesar De todos los Golpes Que se escuchan No amigo No auguran Al vuelo No Esto es re Turrio Esto es re Turrina ¿Qué me están Haciendo escuchar Chabón? No Me estoy poniendo En situación Del nene Que habrá entrado Alguien Y habrá Re cagado Para los padres Y por ahí Los mató No sé Pero es que Imaginarme Esa situación Chabón Me pone los pelos De punta No Así que este niño Se puso a temblar Y él contó Con mucha culpabilidad Que no hizo nada ¿Y qué podía hacer? Miedo Porque estaba aterrorizado Porque Es entendible No podía conjurar Sus peores temores No era capaz De ello En el fondo Sabía Qué esperar Pero no era capaz Ni siquiera De pensarlo A muchos Nos ha pasado Y por mucho menos De lo que le pasó A él Oyó como abrían La puerta De la recámara De papá y mamá Y escuchó Como alguien Que aparentemente Debía ser muy pesado Arrastraba algo Primero una vez Llevándolo Hasta la mitad Del vacío Qué turbio amigo Esto Y luego otra Encima la cara de droga Se va deformando Volvió a ir A la recámara principal E hizo el viaje Nuevamente Arrastrando Algo Ustedes se pueden imaginar Todos esos segundos Cada segundo Pasaba como si fuera Un minuto Y el niño Estaba ahí En silencio Oyéndolo Oyendo como arrastraban Algo pesado Por la alfombra Del pasillo Y cada vez Se podía escuchar Más nítidamente Porque mientras Mientras ese extraño Daba un paso Estaba más cerca De su cuarto Amigo Mirá la cara de droga Más miedo Del que Podía soportar Al notar Que este extraño Había dejado Dos cosas Muy pesadas O mejor dicho Había arrastrado Dos cosas pesadas Hasta la puerta De su cuarto Según él Cuenta con lujo Y detalle ¿Cómo se dio cuenta De ello? ¿Cómo se percató? Simple Porque El extraño El intruso Los tiraba Justo en la puerta De su recámara A propósito ¿No? Seguro Temblando Con ganas De llorar Aguantando La respiración Ni siquiera Para gemir Porque Es su culpabilidad Y aún Sabiendo en el fondo Que algo malo Le había pasado Papá y mamá Él no quería Que el extraño Lo escuchara Él no quería Que les hiciera Lo mismo ¿Te imaginas Chabón? Ya de por sí Cuando vos tenés Ocho años Y escuchás algo Mientras estás durmiendo O en la oscuridad Y cagás hasta las patas Ahora imaginate Escuchar que un intruso Se metió en tu casa Escuchás golpes En el cuarto De tus padres Y después Que esa misma persona Estaba arrastrando Cosas pesadas Dos cosas pesadas Primero una Después la otra O sea Te das cuenta Ya entendés Porque teniendo ocho años Entendés De que esas cosas pesadas Son tus padres Chabón Y que lo más seguro Es que estén inconscientes O muertos Y más o menos Ya eso lo sabés A los ocho años Más o menos Entendés un poco El concepto de muerte Y todo Es que no te recuperás Nunca más después de eso Y miren la cara De Drozco Como me está viendo En chingvergüenza Miren esa cara Esa cara Es terrorífica Amigos Me encanta Se hizo el dormido Ah bien Igual El plan calzaba Perfectamente Porque al fin y al cabo Me sirve mucho No había hecho Ningún ruido Antes Así que simplemente Cerró los ojos Y trató de acompasar La respiración Lo más que Yo no sé qué haría De toda la inteligencia Que puede tener un niño Se escuchó el gallido De la puerta De su habitación El extraño Le estaba abriendo El niño ni siquiera Abrió un poquito Los ojos En la oscuridad Para verlo No quería saber nada Simplemente Cerró los ojos La luz de la luna Alumbró un poco El cuarto Pero de nada Le sirvió Porque él Quería desentenderse Quizá él simplemente Quería despertar De lo que era Una horrenda pesadilla Que era real Temblaba Las manos le temblaban Los pies le temblaban Me lo imagino todo Chao Quería llorar Se aguantaba La lágrima Pero se hizo el dormido Y entonces Este degenerado Arrastró El cuerpo Primero del papá Dentro del cuarto Y después De la mamá Habiendo hecho esto Y el niño Sospechando La verdad Y si Y si Y si Este hombre Se retiró De la recámara Le va a hacer algo A ver Por el espacio De cinco o seis minutos Y volvió Muy para terror Muy para terror Pero todos Pero todos sabemos que Si le veía el rostro Unas historias random Unas historias random Viste Para hacer eso O para hacer mismo Una película O por ahí Alguien ya lo habrá hecho Pero es una historia increíble Y encima Dicen que es caso real O sea Chabón ¿Cómo habrá quedado El pendejo Después de esto? Bueno Si La historia arranca De una persona Con problemas Con psicólogos Todo Así que si Ya sabemos Como está Este hombre Entonces Agarró un cuchillo O lo que el chico Muchos años después Piensa que fue un cuchillo Le abrió una herida Horrible A su padre Y usando Dos dedos De una mano Enguantada Empezó a tocar Su pared La pared Frente a la cama Y se escuchaba así Estaba dibujando algo ¿No? Con la sangre Seguro Largos y arcados Estaba dibujando algo Con la sangre De los padres Después del extraño Se fue Qué turbio El niño Tardó Media hora En llorar Empezar a gemir Empezar a llorar Y a llorar más A lagrimear Y va a salir Desesperado Todo un cazado de mamut Valiente Ya cuando en el fondo Estaba seguro De que el extraño Se había ido Más tarde Como sabemos La policía Fue a la casa Y se armó el escándalo Pero Esta historia No termina así Esta historia Termina en qué Cuando el sol Empezó a alumbrar Sus primeros rayos A través de la ventana De este niño Y finalmente Reunió las fuerzas Para sentarse Evitó ver El cadáver De sus padres Pero consiguió ver Lo que estaba En la pared No era un dibujo No eran líneas Psicodélicas Como él mismo Lo había sospechado ¿Ah no? Era un escrito Que decía lo siguiente Sé que estás despierto Nooo Amigo Nooo Nooo ¿Se imaginan Vivir eso? Ya el trauma Que te queda De por vida O sea Una historia Súper tétrica Y turbia Te va a quedar De por vida Para poder contarla O lo que quieras Pero ya padre No vas a tenerlo Olvidate Y vas a tener Un problema mental Muy duroso ¿Se imaginan? Despertarte Y ver escrito Con la sangre De tus propios padres Que trajeron Los cadáveres A tu cuarto Y escribieron Ah Sé que estás despierto Le puso Sé que estás despierto No amigo No Muy turbio Muy turbio Muy turbio O sea Hemos escuchado Muchas historias De Dross Hemos escuchado Muchas historias De hecho De otros youtubers Y o sea Bastante no Escuchaba algo así Tan De un terror Tan real Tan seco Y tan tétrico Y macabro O sea Bastante no escuchamos Algo así Que vaya tan al pecho Y eso que hemos visto De la habitación oscura Las tres llamadas A 911 O eran más de tres llamadas Y también Eso fue bastante Bastante chocante Pero como esto Implica un niño Implican padres Implican sangre Implica Un mal nacido Haciendo fechorías O sea Esto es Épico 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 Me sorprendió De final El señor Boca Grande Pero que apodo CDT Caga para adentro Boca Grande El señor Boca Grande ¿Por qué Boca Grande? ¿Alguna vez han escuchado Ese dicho que reza Éramos muchos Y palió la abuela? Sí O Se juntó el hambre Con las ganas de comer Sí Suele decirse generalmente Cuando todas las cosas malas Nos ocurren de golpe ¿Alguna vez Te ha pasado Que todas las cosas malas Te ocurren de golpe? Sí Sí Yo creo que en realidad Es como una etapa O algo que ocurre Cada cierta cantidad de tiempo Es como que En tu vida Todas las cosas Te van a salir mal De golpe Como también Eventualmente En algún punto Todas las cosas Te van a salir bien Y te van a sorprender Es decir Wow Esto salió bien Esto también Esto también Pero así Suele pasar Que recordamos mal Las cosas malas ¿No? Entonces Suele pasarnos Que de golpe Muchas cosas Empiezan a salir mal Y encima Cosas que son incoherenzas Unas con las otras Y vos decís Puta madre Estoy meado por un elefante ¿Cómo puede ser? Pero sí Suele pasar Yo creo que es como Parte de la vida ¿No? Es así Es como que En algún momento Te van a pasar Muchas cosas malas Juntas Y después te van a pasar Varias cosas buenas Y después te vas a mantener Como en un limbo Entre bueno y malo Ahí Tranquilo Porque El niño argentino Que ocupa esta historia Esa cara de droga Da un miedo A su corta edad Podría decir Dos cosas importantes ¿Cómo? A su corta edad Podría decir Dos cosas importantes La primera Era que tenía Siete años de edad Y la segunda Es que padecía Monocleurosis Por lo que Su estado de salud Era permanentemente Delicado A este cuadro Se le suman Otras cosas Como que por ejemplo Era bajito Muy delgado Y para completarla Tenía sendos anteojos Sobre sus hermosos ojos azules Me estoy imaginando Que parecía A Milhouse Salvo con los ojos azules Era muy buen chico Su padre Tenía uno de esos empleos En que Se le requería En varias ciudades Por lo tanto No podía pasar Un año Sin que toda la familia Se tuviera que mudar Se tuviera que mudar Ahora en Buenos Aires Punto de partida Buenos Aires Ahora en Mar del Plata Ahora en Rosario Todas ciudades de Argentina Ahora en Mendoza Y como último Salta Y fue ahí En esa provincia En Salta Donde sus padres Se sentaron A tener una conversación Muy larga Porque el chico No estaba siendo Ningún amigo No tenía nadie Y como iba a hacer eso Si para empezar No podía salir a jugar Como un niño normal Y además Se mudaban a cada rato Claro Eso complica todo No podía quedarse Mucho tiempo En un solo lugar Eso es horrible Para un nene Te hace mal El padre era Muy buen hombre Y por supuesto Se sintió culpable Hasta el punto De sufrir Así que se sentó Con el chico Y le dijo Que esta era La última vez Que se iban a mudar Que más allá de Salta Irían a otro lugar Pero que esa sería La última vez Y si Le conviene hacer eso Y le pidió perdón Y como ya hemos dicho Que este niño Era muy bueno No podía hacer otra cosa Que aceptarlo No podía hacer otra cosa Que perdonar a su padre Ni siquiera lo culpaba Cuenta la leyenda De que Esto es en una época Donde no había internet Por lo tanto El único medio De esparcimiento Del chico Era leer Y a pesar de que leer Es una actividad Extraordinaria En cualquier niño No es del todo sana A mí nunca me gustó Leerla chico Que se tiene Para esparcirse Claro Algo va a pasar acá Cuando nosotros somos niños Hay una duradurria En esta historia A veces A este chico Cerca de la quebrada Cerca de la quebrada Ya estaba atardeciendo En invierno Anochece Mucho más rápido Che Cuanto suspenso La puta madre ¿Qué pasó? Dale Y en parte Y en parte porque es un niño De siete años No pone el grito En el cielo Cuando Un personaje Mucho más bajo Que él Completamente Rechoncho Y con una boca Que iba De oreja A oreja Se le apareció No era una persona Normal De hecho Distaba mucho De ser una persona Se le apareció De la nada Tenía un aspecto Muy grotesco Pero de lejos Lo peor era la boca Puesto que cada vez Que hablaba Parecía que moviera La cabeza entera En especial El lado superior Era muy grande Era enorme Pero El señor Boca Grande Como se hizo Llamar ante el chico Boca Grande Era muy amistoso Ahora Entendí Ahora entendí Lo de Boca Grande Claro Tiene una Boca gigante Una sonrisa Muy tétrica Porque claro Me presento Me llamo Boca Grande Y yo te digo Ah No es chingvergüenza Te atragantás Con mamaderas de chile ¿Por qué ese nombre? ¿No? Porque Digamos La verdad que alguien Tenga ese apodo Boca Grande Porque Te atragantás Con mamaderas de verga Porque si no Bueno A ver Continuemos Continuemos con la historia Que se está poniendo Muy turbio Muy tétrico Todo Y ya me está dando Viste Escalofríos En donde no entra el sol Amigos Al menos Le hizo sentir tranquilidad Le preguntó su nombre Le preguntó Qué hacían sus padres Ah Terrible Le he hecho envergüenza ¿Eh? Le preguntó Todas esas cosas Que no se le deben preguntar A un niño Cuando se encuentra En un parque Porque nos haría quedar mal Pero sin embargo El señor Boca Grande Era distinto A todo lo que él había visto antes Se cruzó en un parque Bien Ambos se sentaron En un árbol Y conversaron Y charlaron mucho Y el señor Boca Grande Le dijo Que él pertenecía A un reino mágico Un reino mágico Muchísimo mejor Que ese sitio Horroroso De los humanos Modestia aparte El señor Boca Grande Le dijo además Que no se molestara En decirle nada A los padres Porque no le iban a creer Y él le dijo No quiero que le mientas A tu padre Y a tu madre Pero ¿Cómo vamos a hacer? No te van a creer Que existo Total Yo solo me le aparezco A los niños Y a los ancianos El chico era muy inteligente Y sabía lo que tenía que hacer Ante un extraño Pero Nuevamente El señor Boca Grande Era muy peculiar Y tenía razón Tenía toda la razón No quería que hiciera nada malo Simple y llanamente Le dijo que Sus padres Lo iban a ver como un loquito Una loquita Claro El chico se fue a casa Muy contento Y muy extrañado Es muy rara la situación Y el señor Boca Grande Empezó a parecérsele Cada vez que Se quedaba solo Y esto era de noche En la casa Salía de debajo De la cama Más temprano que tarde Le explicó Que tenía poderes mágicos Y que por eso podía hacerse Por eso podía hacer Todas esas cosas Extraordinarias Ah Es que me lo estoy imaginando Todo Chabón Me puso la mente Muy turbia Imaginándolo Al señor Boca Grande De noche Saliendo de la cama Me imagino que Primero saca un bracito Y después sale todo el cuerpo Y Ah Algo chiquitito Si dijo que era un nene De 8 años 7 años Por ahí Y más chico En la altura que él No Qué tétrico Extraordinarias Por eso podía hacer Todas esas cosas Extraordinarias Ah Está bien Está bien Por eso podía hacerse Toda esa magia Y por lo general Solo charlaban Y charlaban Y se la pasaban charlando Hasta altas horas de la noche Durante las vacaciones El señor Boca Grande Le dijo que Muy lamentablemente Cuando empezaran las clases Ya no se le iba a parecer más Porque no quería Que empezara a sacar malas notas Ah mira El chico le contó Todos sus problemas Todas sus frustraciones Todos sus dolores Y fue así como Descubrió una nueva dimensión De sí mismo Descubrió cosas De sí mismo Que no sabía Nada más al hablar Con un amigo Claro Eso ocurre Cuando tenés Buenos amigos El señor Boca Grande Le preguntó ¿Quieres que siga viniendo? No te molesta Y el chico Ya convencido De que se trataba De un ser mágico Le dijo que sí Acá se va a poner Todo turbio En algún momento El señor Boca Grande Siguió viniendo Durante todos los días De vacaciones Y aparecía Desde debajo de la cama Y sin hacer ningún ruido Siempre con una sonrisa inmensa ¡Qué agradable sujeto! Pero una noche Las cosas cambiaron El señor Boca Grande Sentado en una silla Frente a la cama Le dijo ¿Quieres ver algo interesante? ¡Epa! ¿Qué me va a mostrar El señor Boca Grande? Y el niño respondió Que sí A ver Levántate de la cama Y acompáñame Lo tomó de la mano Y lo llevó Frente a la ventana El señor Boca Grande El señor Boca Grande Las abrió De par en par Se vía a las ciudades altas Y a lo lejos Con esa brisa helada Y le dijo Mira con atención Lo que voy a hacer El duende Se lanzó De bomba De un segundo piso Cayó de culo En el pavimento Y volvió a rebotar Hasta arriba Me lo imagino Chao Una loquita El niño Se tronchó De la risa Hasta el momento En que el señor Boca Grande Le dijo Haz lo mismo Bien pedo Tírate de la ventana Como lo hice yo Bien pedo El niño fue Muy hermoso Y muy inteligente Bueno bien Bien Le dijo que no Y esa madurez Que tienen los niños Cuando le dijo No Yo soy un ser humano Yo no puedo hacer lo mismo El señor Boca Grande Frunció el ceño Y le dijo ¿Cómo que no? Por supuesto Que puedes hacer lo mismo Hazlo Hazlo Que desagradable Para este chico Porque En el fondo Él sabía Que no podía hacerlo Y le dijo No por favor No Con toda la timidez Y con todo el pesar Del mundo Se le hacía muy difícil Decirle que no A su amigo El señor Boca Grande Entonces dijo Si tú crees Que lo puedes hacer Lo vas a hacer Pero el chico No era estúpido Sabía que no lo podía hacer Porque con solo desearlo mucho No iba a sobrevivir De un segundo piso Y menos él La primera cosa mala Pasó porque El señor Boca Grande Al recibir Tantas negativas Cambió de rostro Cambió de rostro Completamente Y lo que lo imagino Lo miró Iracundo Lo que debe ser La cara del señor Boca Grande Enojado Es una cosa Muy tétrica Y muy antipáticamente Le dijo Bueno me voy Y se marchó Estuvo sin aparecer Tres días Y el chico estaba Más asustado Que dolido Insisto Otra vez Era muy inteligente No se iba a dejar manipular Bien por él loco Pero quizá para error del duende Apareció a los tres días Cuando él ya había considerado Que el chico quizá Se había ablandado No se puede hacer más Que lucubrar Lucubrar dijo Y en las manos Sostenía Cuchillos de cocina Tres en cada una Los había sacado Del gabinete de abajo No que miedo El pequeño se asustó muchísimo Y se defraudó Porque pensó que Lo que había pasado antes Era episodio de una sola vez El señor Boca Grande Empezó a hacer malabarismos Con los cuchillos Huelga decir Que fue perfecto Perfecto Una actuación Que ni en el circo Luego Le extendió las manos Con estos utensilios Y le dijo ¿Por qué no lo intentas tú? Quiero enseñarte A hacer malabarismos No Otra vez La misma historia Que no Claro El niño se tuvo que negar Y se habrá enojado Y tras largas insistencias El señor Boca Grande Volvió a poner cara de rabia Y le dijo Quiero que durmamos juntos Esta noche Que lo quita El niño Muy incómodo Y temblando Aceptó Y se durmió Con el duende Diciéndole a la pata del oído Quiero lo mejor para ti Puedes lograr lo que seas Quiero llevarte a mi mundo mágico A mi mundo mágico Lo quiere asesinar Chabón Pasaron varios días Y el último encuentro con el duende Se dio afuera Había muchos árboles Y mucha maleza Y había un camino muy extraño Entre ellos El chico ya lo había Cruzado varias veces Pero no se había atrevido A llegar muy lejos La mamá se lo prohibía Y ahí el señor Boca Grande Le dijo Dame la mano Vamos juntos Vamos juntos El niño una vez Se negó Pero el duende Ya lo tenía agarrado De los deditos Tiene una gratitud Muy grande con el padre Pues quizás este Le salvó la vida Puesto que Cuando lo llamó Desde la ventana El señor Boca Grande Se había fumado Tan rápidamente Como había parecido Y el niño Muy agradecido Corrió hacia la casa Qué ojete, ¿no? Desde ese entonces Procuró tener una relación Mucho más estrecha Con su padre Nunca le dijo por qué Pero no quería Separarse de él Para que no viniera El señor Boca Grande Quien ya se había Convertido en una visita Siniestra Más que cualquier otra cosa Finalmente El chico se mudó Y cuando ya estaba En el carro Alejándose de la casa Con el camión De las mudanzas detrás Lo último que vio Al girar la cabeza Y ver en el cuarto de arriba El que le había Pertenecido a él Era el duende Saludándolo con tristeza Desde detrás del espejo Haciendo así El chico no Respondió el saludo Y más nunca Volvió a ver Al señor Boca Grande Pero con el pasar De los años Se enteró de dos cosas Ese camino Entre los árboles Que supuestamente Era el camino Hacia el reino Del señor Boca Grande No conducía Hacia otra cosa Que un cementerio Y en todas Y cada una De las lápidas A juzgar Por los años En que habían muerto Todas eran de niños Nooo Que buena historia Otra historia más Bien de Chinguenuencha Que buena historia Chabón Mirá Yo de chico Nunca tuve Amigos imaginarios No sé si habrá Alguien acá De la comunidad Que haya tenido Amigos imaginarios Pero yo digo La gente que ha tenido Amigos imaginarios Que hablaba Los veía Podía ver Porque si me ha pasado Por ahí de ser chico Y hablar conmigo mismo Viste Eso es un poco común Por ahí a veces Hablas un poco solo Pero por cosas propias Que te están pasando Y es como que te hablás A vos mismo Eso sí lo he hecho Muchas veces Pero así de tener Amigos imaginarios Y que los pueda ver Eso jamás Jamás me pasó Pero Supongo que los nenes Que sí tienen amigos imaginarios Como que lo podrán ver ¿No? Supongo que sí No sé Algunos de ustedes Cuando eran chicos Cuando eran nenes ¿Tenían amigos imaginarios? ¿Y podían verlos? Ahora Obviamente que en esta historia Lo que hay ahí No sé si es un amigo imaginario Parece una cosa media Más turbia que eso ¿No? O sea Un terrible duende Chinguengüencha Asesino y psicópata Pero Qué buena historia Otra historia más Que es para hacer tipo Algo Boludo Hay que hacerle algo Nunca había escuchado esto Una locura A ver la tercera historia Niños de ojos negros Niños de ojos negros A ver A ver Otro título Muy Muy de loquita ¿Alguna vez ¿Alguna vez ¿Alguna vez Ustedes han escuchado Algo sobre el extraño caso De los niños de ojos negros? No 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 Los invito A que lo busquen por internet Hay mucho registrado Sobre ellos Y es que a pesar De que se les considera Una leyenda urbana Lo cierto es Que hay varias denuncias A la policía Reales Respecto a esto Sin embargo Si los niños de ojos negros Son especialmente conocidos El día de hoy Es porque se dice Que a mediado De los años 90 Decidieron meterse Con la persona equivocada ¿Ah sí? Le salió mal algo Este hombre Fue muy valiente En dar a conocer Este caso Es un señor Que hoy es muy mayor Y en aquel entonces También era mayor Pero con un poco Menos de años Es un periodista Un periodista Y por eso La historia Que estoy a punto De contarles Goza de Especiales detalles Que un ojo entrenado Puede captar Estados Unidos Ciudad de Gainesville Estado de la Florida Siempre pasa De todo allá En las 11 de la noche Sí Hacía frío 11 de la noche Ok Y el señor Estaba saliendo del mall Había estado reunido En un café Con su editor Como Gainesville No es una Ciudad grande De hecho Cuesta llamar la ciudad Más bien parece Un pueblo glorificado Que está cerca De Orlando A esas horas Y más un día Cualquiera de semana Las calles Ya están vacías Así como vacía Está Un centro comercial Grandísimo Con un estacionamiento Enorme Como solo puede ser En Estados Unidos En donde su carro Viejo Está ahí A lo lejos Solito Él camina Exhalando Vapor blanco De la boca Esos detalles Echa mano A su bolsillo Extrae las llaves Increíbles Las introduce En el cerrojo Abre la puerta Abre la puerta Cierra Y se acomoda En la silla Levante el brazo Y enciende La luz Que está En el techo Del vehículo Y empieza A revisar Notas Bien Vamos Normal Ahora Él no escuchó Murmullos Él no escuchó Pasos Él no los oyó Llegar Por eso es que Se sorprendió Mucho Cuando sobre el vidrio Escuchó No, qué miedo El hombre gira la cabeza Mira hacia afuera Y hay dos niños No deben tener Más de 2 o 13 años Ambos Tienen sendos abrigos Y Sobre las cabezas Tienen Las capuchas De esas que uno agarra Y se puede echar hacia atrás Pero ellos las tenían puestas Era algo raro Sobre todo en la noche Pero en un país Como Estados Unidos Y estarán de acuerdo Todas las personas Que hayan vivido O vivan ahí Es un sitio Donde lo raro Se diluye Claro Y no Deja ser raro Particularmente la atención Lo que le llama la atención Es lo siguiente Disculpe la molestia señor Muy buenas noches Tenga usted Mi amigo y yo Acabamos de salir Del cine Estamos preocupados Porque no ha pasado Ningún autobús Y no tenemos Y no tenemos Como irnos A casa Agradecería Que tuviera usted La amabilidad De abrirnos La puerta Que cortesía En nuestros hogares Me da más miedo Que hablen de esa forma Boludo O sea Es como Eh Pará Medio raro Ahí se disparan Todas las alarmas Que un nene Hable así El hombre frunce Al entrecejo Y por si ustedes No lo han notado Hay algo que a él Le llama poderosamente La atención Y es el vocabulario Que me da Claro Si 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 Bueno Si a mi me llamó Mucha atención Algo rarísimo De ver Un niño Un raro Claro Algo incluso Inaudito Claro Si 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 Porque no pertenece A la época Esa forma de comunicación Usando esas palabras Un poco coloniales Boludo Es como No 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 pertenece a la época Es más viejo eso Y es raro Que un niño Hable así Hay niños educados Si lo sabe También en Estados Unidos Si Si se les busca bien Pero Este tenía un dominio De la lengua Muy grande Se expresaba Con palabras señoriales Incluso majestuosas Mientras que El compañero Que tenía La cara Muy pálida Y llena de pecas No decía Una sola palabra Y no solamente No decía Una sola palabra Sino que miraba Hacia los lados A la lejanía Eso tiene una pinta mala Una y otra vez Como si quisiera Como si quisiera Que nadie más viniera Como si no quisiera Que nadie más Los estuviera viendo Pero sobre todo Como si él y su amiguito Estuvieran a punto De hacer algo malo Fue por esta primera impresión Que el hombre No jaló el seguro Del auto Hacia arriba Para que pudieran entrar Se quedó pasmado Por una cosa Y por la otra El chico entonces Vuelve a tomar la palabra Con una sonrisa En la boca Como si fuera inevitable Que tarde o temprano El hombre Les abriera La puerta del carro Como si incluso Estuviera haciendo Un acto de arrogancia Ante su amigo Con sus poderes De convencimiento Señor Por favor No quiero que papá y mamá Me castiguen Es tarde Estábamos en el cine Le suplico que por favor Nos dejes entrar en el carro Yo sabés como Me voy a la mierda El periodista Comienza a pensar A la velocidad del rayo ¿Qué puedo decirle Para salirme de esto? Yo sabés Lo que le diría Le diría Si aguantado Esperá que pegue una vuelta Un toque Tengo que hacer algo rápido Acá la vuelta Y paso Y te busco Y te chavo Me voy Me voy Y desaparezco Había algo Que no le terminaba De cuadrar Y que se vaya Ya no solamente Era el otro Calladito Viendo a un lado Y el otro Es que eso Me llamaría mucho la atención Que el otro pendejo Esté mirando Para un lado O para el otro Sentiría que me van a emboscar ¿Entienden? Que no solamente Hay niños Sino que van a ver adultos Que están esperando Que yo abra la puerta O lo que sea Para meterse O no sé Y yo sentiría Que me quieren emboscar Sentiría eso La sonrisa del otro La sonrisa de su amigo mayor Ah, el amigo es mayor No, para, para La sonrisa de su amigo mayor Había de cuadrar Ya no solamente Era el otro niño Calladito Viendo a un lado Y el otro Sino la sonrisa del otro La sonrisa de su amigo mayor Ah, el que estaba hablando El niño que estaba hablando Qué buena anécdota Este Él entonces dice Con temor a dar una negativa Puedes pararte de afuera Y esperar el autobús Yo sé que no ha pasado Pero va a pasar No te preocupes Va a pasar Además Yo estoy un poco Apurado Yo qué No daría explicaciones De nada Me voy a la verde El niño entonces cambia La expresión de su cara Por una de disgusto Y vuelvo otra vez Con esas palabras Bañadas en miel Señor, por favor No quiero llegar A la medianoche A mi casa Es muy tarde Tenemos miedo De estar acá Por favor Ábranos la puerta Del carro Es que imagínate La situación Hay dos pendejos Que aparecieron De la nada Que te están golpeando El vidrio Te están pidiendo entrar Uno está callado Mirando para todos lados Está lloviendo Era medianoche Son más raros Que la mierda Uno utiliza Paradas coloniales De la época de Cristo Otro Solamente mira alrededor O sea Está solo Es un poco raro todo O sea Y te están Prácticamente exigiendo Que abras la puerta Para que ellos entren Tratando de convencerte No sé No sé Pinta mal Ya no es Llegar a casa Ya lo había repetido Dos veces Ábranos la puerta Del carro Ya es una obligación Prácticamente El periodista entonces Empezó a ponerse Muy nervioso No sabía Si estaba a punto De cometer El mayor Sin sentido Del ridículo En su vida No sé Pero uno Pero no iba a tomar El riesgo Uno tiene que ser Precabido Así es Tenía mucha vergüenza De decirle Que no quería Hablar con extraños Un hombre mayor Como él Ante dos niños Lo entiendo Sí Pero le dijo Lamento mucho No poder ayudarte Perdóname Y entonces Nota que las manos Le empiezan a temblar Y él narra Que las manos Le empezaron a temblar Porque él estuvo a punto De dejarse convencer Porque entonces Se percató De que el niño Tenía alguna especie De poder Era muy convincente Hay gente Todavía estaba dudando Hay gente que tiene Ese poder Pero mientras más Se negaba De comenzar Más nervioso Se ponía Y el niño afuera Más molesto Se veía Y lo que era peor El compañerito Seguía viendo De un lado Hacia otro Como si estuviera Designado Para cantar la zona Para velar Porque no viniera Nadie más Sí Yo me voy a la verga ¿Sabes cómo hubiera acelerado ya? Prendo el motor A la verga Señor por favor No se niegue a ayudar A dos niños Nah chupame la pija Ahí Me voy a la verga Entonces notó Que aparte de enojado El chico estaba sorprendido Como si no se pudiera creer Que el truco No había funcionado Que no había logrado Convencer a este periodista Y el periodista Lo notó Y mientras más detalles Notaba Más el supuesto plan Se le iba al garete A los niños Entonces el hombre Empezó a temblar más Y el niño se percató De que estaba aterrorizado Fue en ese momento En que este pobre anciano Acerca la cabeza Al vidrio del auto Frunce el entrecejo Y nota algo Que la oscuridad de la noche No la había dejado ver Conjugado con el faro de luz Que estaba sobre ellos Pero esta vez No podía ver bien Y pegó la cabeza al vidrio El niño que le hablaba Y el compañero Tenían los ojos Completamente negros No solamente el iris Que miedo Todo el globo ocular Era negro Aliens La parte blanca del ojo Que era todo negro No era humano Que tienen todas las personas No existía Era completamente negra El chico de rostro Encontrado con el equivocado Porque este sí La verdad que no cayó A manos de ese poder Que los pibes Tenían un poder lleno No puedo creer Que se haya dado cuenta Incluso miró a su compañero Más alto Como increpándolo Molesto Era como Diablos pasó esto El anciano entonces Muy inteligente Empezó a tocar la bocina Y les gritó Váyanse 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 El rostro del chico alto Se transformó En una parodia de furia Así que El hombre Sencillamente Con toda la fuerza De voluntad que pudo Gimiendo Colocó la llave Sobre el encendido Puso en marcha El motor Y aliviado De que no hubiera Nadie pasando Detrás del auto Puso marcha atrás Las ruedas Rechinaron Sobre el pavimento Y sin importarle Que lo viera La policía Se fue A toda marcha Que bueno Pero el corazón Casi se le detuvo Cuando giró Los ojos hacia arriba Por el retrovisor Y los niños Ya no estaban ahí Se habían tomado el palo Se habían ido Como que desaparecieron ¿Qué sería? Ya lo dije al principio El hombre tuvo mucho valor De contar esta historia Y él asegura Por su honor Por su reputación Que es verdad Que es real ¿Cuál fue su sorpresa De que En los meses Siguientes Varias personas Alrededor de todo Estados Unidos En lo alto de Canadá Y más tarde En Europa Reportaron ver Niños de ojos negros No Y lo peor es que Sus historias Después no de auguliar Chabón Exactamente parecidas A las de este Ah mira Las historias que leía Eran parecidas A las que le pasó a él Era gente que se había Percatado A tiempo Y la mayoría Eran de personas Que habían intentado Entrar a la casa No Dross Se está apagando la vena No en el carro Sino a la casa Qué épico Coincide todo Justo la luz se apaga Mirá Ahora la pregunta Permanece Estas personas Se dieron cuenta Pero ¿Qué hay con los que Jamás se dieron cuenta? Los que no Andás a ver No están ahí Para contar ninguna historia Qué bueno Dross cuenta Tres historias De terror Parte 6 Me encantó Genial 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 Muy bueno Chabón Muy bueno De las tres historias Me gustó mucho La del nene Que está en la cama Y que entra al asesino Y mata a sus padres Me encantó esta historia Y la de Bosca Grande La de Bosca Grande También Está buenísima Tres historias Que tranquilamente Podrían estar Como les dije En una serie Una película Miniserie Lo que sea No no Épico Pero épico Epiquísimo Chabón Valió la pena Video largo Pero valió Cada segundo Así que le vamos a poner Like Que se merece Vamos a ver Algún comentario Ah no hay comentarios Claro Porque este video Fue resubido No está en el canal De Dross Así que lo tuve que buscar En otro canal Y no miren No tiene No tiene comentarios Pero bueno amigos Me encantó Esto me puso como loquita Y nos faltan Varias historias Tres historias De terror Varias más O sea Porque es una saga larga De más de 30 videos Así que vamos a ir Poco a poco Y tranquilos amigos Que poco a poco Vamos a ir trayendo todo Pero vamos a ir De a poquito Y vamos a ir disfrutándolo Espectacular esto Bro Que ahí como loquita Lo necesitaba Necesitaba una dosis de terror Del dios Dross Sape Que ahí como loquita